Esta mañana hemos venido a Los Mateos a ver cómo funciona uno de los programas del barrio Adle. Me gustaría resaltar que los barrios Adle, el que se va a celebrar aquí en Los Mateos, forma parte del Pacto Local de Desarrollo de Participación para evitar la exclusión social de Los Mateos y Los Campanos. Es importantísimo y he tenido la oportunidad de compartirlo con los diez alumnos de más de treinta años que forman parte de este curso, el poder darle la oportunidad de una formación, también de aprender una profesión y, en último lugar y para ellos, el más importante, el poder utilizarlo para acondicionar ellos mismos su barrio. En este caso, el barrio consiste en acondicionar todos los caminos que hacen los niños de este barrio para acudir a sus centros educativos. Una iniciativa preciosa, está hecha con mucho mimo y esmero y cariño y me gustaría resaltar que es una de las actuaciones que se engloban dentro del Pacto Local. Desde el Ayuntamiento vamos a seguir analizando, no solo junto con la Agencia de Desarrollo Local y Empleo y Servicios Sociales, sino con todas las concejalías implicadas para conseguir abordar y poner en la práctica un pacto local pionero, pero atractivo en cuanto supone mejorar y que se vea y redunda en la calidad de estos barrios tan necesitados como son Lo Campano y Los Mateos.